Ahora puedes aprender fotografía en español, cámaras, iluminación, paisajes, retratos para reuniones y fotografía comercial. Conviértete en un fotógrafo profesional aprendiendo en español lo más moderno del fascinante mundo de la fotografía y además las técnicas de Photoshop. Sí, también aprenderás Photoshop. Llama ahora al 1-800-940-0304, 1-800-940-0304, Instituto Politécnico de Tampa, 1-800-940-0304.